Al pasito nomás. Dele. Dele más fuerte a él si trae. ¿Es cierto o no? Sí, sí anda. Deja de volada. A ver déjame lo jale un poquito. Ahí está bien. Dele vuelta, dele vuelta amigo. Ahí está su primer trucha, mi hijo, que viene desde Utah. Acompañados un rato aquí a enfriarnos, fíren. Ahí es su primer trucha que viene sacando. Ahí nomás lo saca, mi hijo, iré. Arrastradita, eh. Arrastradita nomás, hijo. Es todo. Ahí está. Chulada. Ahora vamos a quitarle el... El anzuelo. El anzuelo. Vamos a ver uno. ¿Dónde, Miguel? Ahí está. Miren, espérame un poquito. Ok, ahí tenlo. Ahí está. ¿Quieres abrirme ahí a la cámara para aquí? ¿Se miren? No, está muy grande. Pero miren. Ahí está esa primera trucha de... ¿Qué está? Felicidades, hijo. No, gracias. Ahí está, mi sabía, le agarró una arma que chulada, hijo. Arrastradito, hijo, arrastradito. Porque es la línea de dos libras. Qué bonita trucha sacaste, hijo. Miren nomás. Felicidades, amigo. Vamos para acá, vengas, para acá. Oh, pero la otra también. Agarró. Tira, tiró un charalito. Ah. Cuidado, no déjame de caer, amigo. Lígaselo para allá, amigo. Ahí está tu charal, le mía. ¿El charal? Tráetelo para acá. Ahí, déjalo, oítalo. La carnada está bueno. Corre, que ya se lleva en aquella. Ok. Así es la pesca, amigo. A veces... No hay pique, miren ahora. Ahí, déjala abajo, hijo. Sáquate la otra, hijo, a ver si... A ver si ya tiene. Quítale la pelotita, hijo. Quítale la pelotita, hijo. ¿Y traes, hijo? Ah, sí. Todo está ahí. ¿Qué va, pa? Ahí está. Ahí está. Ahí está, hijo. Qué chulada. Ahí trae otra. Ahora ese es el de la suerte. Qué moda. Qué chulada de trucha está esta, eh. Ahí está. Ya se le va mero abajo. ¿Sí? Sí. ¿Se siente grande? Aquí andamos, señores. Ya entré hasta en calor. Corre para allá, corre para acá. aquí está mi muchacho bien activo ahora va a ser el de la suerte ya lleva dos ya pensamos que vamos a llegar ahí va el pasito esta buena a ver si atoró o que a ver si atoró vamos a ver vamos a ver que pasó se la probó un poquito o se suelta ahorita miramos a ver si se suelta parece que picó otra vamos a ver si está por aquí ahí se siente a ver si logramos sacarla no, soltó se soltó no, ahí viene parece ahí viene todavía ahí viene ahí viene otra truchita la venimos con la lluvia para acá se terminó la lluvia empezaban a picar las truchas miren nada más que chulados molita trucha miren amigos aquí andamos en la ciudad en el lago de Silverwood ahí viene mi sobrino que acabo de agarrar otra miren otra viejo está usando ¿qué está usando? puro jig ¿verdad? jig si, el jig negro ahí nomás qué chulada felicidades hijo gracias seguimos pescando bueno amigos una vez más acá estamos Humboldos Fishing pescando usando jigs color pamkim lo que estamos usando ahora aquí en el lago de Silverwood está como mi sobrino aquí ¿cuánto está usando hijo? trajelo para acá para enseñarlo miren estoy usando el pamkim está usando el color negro está dando el resultado esperemos que así siga ahí trae acaba de picar otra estoy usando una rápala que acabo de cambiarle miren ahí está miren 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 esta es la rápalita que estoy usando miren y da resultado ahí está miren qué chulada bueno ni la lluvia nos detiene vamos a seguir tirándole si llega la lluvia pues a cubrirnos ya que este es un día muy agradable el día de hoy llegamos a la pura hora cuando se terminó la lluvia pero está en un lado hay chance de que siga lloviendo señores parece que ahí trae otro lloviendo pero aquí andamos pescando ahora está ahí está ahí está ya quedó ahí está el siguiente captura y se ve que ni el agua le hace chulada hijo está divertido se baja mucho qué bueno miren nada más qué chulada de capturas has hecho el puro jig color negrito color negrito ¿qué tal el jig está usando? aquí está este es mira nada más eh puertas capturas con jig porque el power bay no lo quieren y así está el lago lluvioso de silverwood era nada más qué chulada los patos ni el agua les hace allá no nos friega así es amigos pues miren venimos un rato ya que hoy no me suelen acá de visitarme le digo no mejor le digo vamos un rato le digo que te pegue el viento por allá pues cuál viento la cosa que le pegó la agua pero pues es bien valiente no le tiene miedo al agua y nos venimos para acá una media hora una hora nos vamos este ya que le tomas el límite porque están saliendo y con puro jig porque el power bay no lo quieren así que ahí estamos señores otra aventura más de Ubaldo's Fishing un lado y para otro temprano fui a Fisherman Retrain allá en Raillands no había piqué que iban a echar el día de hoy pero no dijeron cuándo nada y vamos para acá pues acá venimos están pequeñas pero se divierte uno y están bien buenas están bien ricas ahí en la cazuela ya chían bonito ok pues seguimos vamos a hacer esto nomás que no te vea la cámara la mano miren señores ahí está sigue trabajando los jig negros un saludo para mi amigo Ramiro hasta Tennessee el estado de Tennessee lástima que estamos retirados si no podemos compartir una buena pesca pero ahí estamos viejón gracias por el apoyo para adelante hasta que se dice agarrar me falta que la saquemos ajá ahí viene y la otra señor como ya hace la cajita ahí está ahí está chulada bueno en esta completamos el límite en esta completamos el límite y nos tenemos que ir miren señores qué chulada de trucha bueno pues fue un día bastante lluvioso pero cuando a uno le gusta un deporte la pesca es una chulada vamos a a sacar esta ahorita les enseño las capturas antes de correr antes de que llegue más recio el agüito amigos nadie no está pescando en el lago somos los únicos locos carajos pero pues ni modo algo tenemos que hacer bueno amigos vamos por terminada la pesca del día de hoy aquí están las capturas los dos límites y pues tenemos que ir nos está lloviendo me da mucho gusto venimos a ver pescar ya tenía como un mes que no venía más de un mes que no venía a este lago ahora aprovecho la grata compañía de mi sobrino lo quiero mucho vino de Utah a visitarme y miren un saludo quiero mandar a sus hermanos si a Héctor y Arsain hay un saludo de acá desde Silverwood California le agradezco mucho mi tío por traerme para acá ya tenía mucho tiempo que no lo miraba y si mucho gusto gracias tío Dios te bendiga y vamos a seguir pescando ya sea allá o acá está bien señores Dios me lo bendiga a todos estamos pendientes y ya saben denle un like y esperen el siguiente video bueno pues aquí vamos lloviendo rumbo al carro porque está llegando la agüita más fuerte pero mira Archie voltea para acá a ver tus pescados ahí vamos los dos límites llegando a que echarnos a la cacerola porque ya hace apetito y vamos señores rumbo al carro después de una buena jornada que estuvimos aquí dos horas o tres o dos horas dos horas dos horas y media para completar el límite nada mal y además falta que llegar otro rato para llegar al carro y esperamos llegar bien a casa porque está lloviendo por todos lados miren amigos aquí es el caminito donde salimos para el carro como está lloviendo pues el agua nos deja de escurrir hagan de cuenta que ando en mi rancho en esas joyitas en esos arroyitos que escurría el agua que chulada teníamos unos meses años de resequedad aquí en California en última hora se nos están viniendo varias tormentitas lo cual nos ha favorecido un poco esperamos que siga lloviendo para que la resequedad pues no sea tanta y vamos a la cuesta arriba ya con dos chamarras puestas y y un poco bachones porque teníamos días que no caminaban pero nos gusta esto así es de que nai no trae fuerzas esto es lo más bonito pues aventuras de corre para acá corre para acá te mojas a veces no hay capturas a veces hay así es de que no no hay que renegar bueno pues hace como una hora estaban en el agua ahorita los tenemos aquí del cazo a la cacerolita y de ahí el plato señores y a la barrita ahí compre el mesito que vamos a hacer la luchita fresquecitos a ver que tal salen no hay que renegarse no hay que renegarse